Si eras una de las personas que pensaba que no se podía hacer una película decente sobre alguien que se transporta en un hipocampo, entonces estabas igual de equivocado que yo. La película está dirigida por James Wan, y eso me daba un poco de mala espina, porque el tipo está acostumbrado a trabajar en películas de terror, y hay algo en su historia de que no me cae nada bien. Pero Warner Bros. dijo, hey, toma, hacemos una película de un tipo que pueda hablar con los peces, el universo DC está en tus manos. Y James Wan dijo, ok, no hay forma de hacer una película con un tipo que se llama Ocean Master sin que parezca tonta, pero sí puedo hacer una película que sea consciente de que es tonta, y así la audiencia la va a aceptar más. Esta película es lo que Linterna Verde intentó y no pudo lograr. La historia de un humano que descubre un mundo nuevo de aventuras con pura adrenalina, comedia, y en este caso, anime. Y digo anime por la cantidad de poses, gritos y one-liners que hay. Y como no a todos les gusta el anime, entiendo que hay gente que no le parece una buena película. Pero durante toda la función sentí varios guiños del director a la audiencia, como para que nos demos cuenta de que esto no se tiene que tomar tan en serio. Y eso fue algo que hasta ahora no había pasado en el universo cinematográfico de DC. Por ejemplo, hay varias partes en donde los personajes están hablando seriamente, y de repente una explosión los interrumpe. Esto pasa más o menos como cuatro veces seguidas, y es muy obvio que es a propósito para que la audiencia se ría. Es como si Michael Bay tuviese sentido del humor. Yo veo la dinámica de esta película parecida a Thor Ragnarok, y hasta me hace acordar un poco a la trilogía de Sam Raimi. Es como que cuando la película es tonta, está tratando de ser graciosa, no está tratando de crear un drama. Para mí es exagerada, graciosa y cargada de buena acción. Me hace acordar a lo que enamoró a la gente de los cómics en sus primeros años. DC finalmente aceptó que no va a poder ser Tim Burton sin Tim Burton, y no va a poder ser Christopher Nolan sin Christopher Nolan. Y más importante, no hace falta agregar más personajes serios a la ley de la justicia, porque si todos son Batman, entonces Batman ya no es especial. Así que volvieron a ese mood ochentoso donde se suponía que los héroes trataban de sacarte una sonrisa durante la función. No creo que tenga que ser todo humor como Marvel, pero sí creo que tienen que tener una chispa, porque si no, entre tanta seriedad, siempre te vas a encontrar con algo ridículo que va a quedar fuera de lugar. Como por ejemplo este traje, o este tipo que puede fruncir el ceño con la máscara puesta. ¿Uno no puede criticar negativamente estas cosas cuando hay un pulpo tocando el tambor en la misma película? Y déjenme decirles que cuando yo estaba en el cine y la gente vio el pulpo, se rió. No es que dijeron, WTF, ¿por qué hay un pulpo tocando el tambor? En cambio en una película como Suicide Squad, donde todo lo que vemos es una ciudad en crisis y un grupo de gente que potencialmente vaya a morir en esta misión, ¿se supone que nos tenemos que reír de que esta gente quiera pelear contra la ley de la justicia? ¿O se supone que nos tenemos que reír de que a este tipo le gusten los ponis? Por eso puede ser que cuando la veas, no te guste por lo exagerada que es o porque definitivamente no es el patrón que estaba siguiendo DC hasta el momento. Pero también, si te gustó Ant-Man o Thor Ragnarok, entonces hay muchas posibilidades de que te guste. Y por cierto, las escenas de acción son impresionantes. El trabajo de cámara es excelente, el CGI no es muy bueno en la superficie, o sea, hay partes donde se nota mucho que hay una pantalla verde atrás, pero debajo del agua, que es lo que importa, ahí es donde el CGI hace su trabajo. Me gustó que Aquaman sea más del tipo que pelea piña, patada y agarres, o sea, se nota que está entrenado y se presta mucho para la acción. Eso también define la personalidad de Aquaman, porque por ejemplo tenemos a Superman, que es un tipo que es fuerza pura y no necesita entrenar, pero Aquaman tiene que saber pelear para ganar, tiene que hacer sus estrategias. De hecho, en la película pierde más de una vez y eso es bueno porque demuestra debilidad y le da más crédito al tipo contra el que está peleando. Hasta ahora había Aquaman una vez sola en el cine y eso es todo lo que se me viene a la mente. Yo creo que es recomendable, pero tampoco es perfecta. El villano me parece algo mediocre porque se supone que tiene algunos planes macabros para con los humanos y pareciera que se olvida de que en la superficie hay un tipo llamado Superman que probablemente lo aplaste con un dedo. El romance me pareció algo forzado, o sea, yo entiendo que Jason Momoa está re fuerte y que ella también está re fuerte, entonces es fácil que se atraigan, pero para mí tuvieron muy poco tiempo para conocerse y bajo circunstancias muy incómodas como para enamorarse. Me voy a guardar el puntaje para la reseña completa. Como siempre digo, en este tipo de reviews cortos vengo con el hype de verla en el cine, cosa que casi siempre causa un impacto positivo en mí. Casi siempre. Así que puede que cambie algunas cosas cuando la vea por segunda vez, pero la verdad es que en general pienso que es una película recomendable. Y por cierto, después de ver esto no creo que Aquaman sea el tipo más débil de la ley de la justicia, ni de cerca. Es un tipo muy respetable. Algo que tiene que ver con James Wan es que tenía en proyecto una película de Mortal Kombat y con el buen nivel de pelea que hubo acá, la verdad me encantaría que eso pase. Lamentablemente no cuenta con el presupuesto necesario y dice que prefiere no hacer nada antes de hacerlo mal. Y vamos a ser sinceros, es difícil que se consigan 149 millones de dólares como en Aquaman, pero por mi parte me encantaría que eso pase porque la última película de Mortal Kombat dejó mucho que desear. Pónganme en los comentarios qué pensaron de Aquaboy, los dejo con el fanart de la semana, que tengan un muy lindo año nuevo. Nos vemos en el siguiente video. Bye bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!